¿Cuál es la razón de que el periodismo esté permanentemente ahí? Explícamela. ¿Para que esté al lado de Maradona? Sí, sí, permanentemente. ¿Para vender más? ¿Para vender más? ¿Pero querés que te descubra lo que es el periodismo ahora? ¿Pero cómo no va a estar el periodismo al lado de Maradona? Al lado no, yo creo que está en contra de Maradona. No, querido, ¿qué va a estar en contra del periodismo al lado de Maradona? No, porque las notas que publican son absolutamente superficiales. La nota que describe lo que hizo, el periodismo deportivo, el periodismo, salvo yo, que es el que marca las cosas porque no tengo ninguna relación afectiva con Maradona. Los demás lo adoran, los periodistas lo adoran, el público lo adora, la Argentina lo adora a Maradona. Le han perdonado cosas que a ningún otro le han perdonado. Y que vuelva, y que vuelva, y que vuelva, y que vuelva, y que juegue en una pata. Todos le perdonan. Mirá las llamadas. Mirá las llamadas, es el mejor del mundo, es el mejor ser humano. Algunas en contra, pero un 90% a favor. ¿Qué querés que haga el periodismo? Cuando Maradona se va una semana, anda a saber a dónde, y no aparece. No, no, pero no es así. Y no va, pero no va a investigar. Vaya a saber a dónde. Hay que tener más información. Y soy bastante liviano porque no ve toda la vida privada. Más información también. Yo creo que acá algo está fallando, a lo mejor no en Maradona quizás, que tiene sus defectos. Chacho, con todo afecto, das vuelta a las cosas. Yo creo que vos das vuelta a las cosas. Pero te estoy describiendo la realidad, todo el mundo lo adora a Maradona. Si no estaba en ningún lado raro porque me dijo estoy acá, no quiero hablar con nadie, se terminó. Mire qué simple. Próspero, usted que lo descubrió. Entonces, calma el comentario de todos. En realidad estoy en desacuerdo con lo que dice acá San Filipo, con respeto a lo que expuso acá el doctor Ford. Diego, yo voy a hablar un poquito de cuando era chico y un poquito más allá. Diego fue un chico muy obediente, muy obediente, pero con mucha personalidad. Diego, ya siendo más o menos todavía Dieguito, se lesionaba muy seguido de una pierna y yo lo llevé, que vino el papá y la mamá, a un profesional que teníamos nosotros en el centro de suboficiales, que es fallecido, que era un japonés. Y yo le pedí, por favor, que a Diego lo cura, o sea, que lo cuidara como ser humano y no como... Y bueno, y Diego, el médico dijo que para el domingo no podía jugar Diego. Y él dijo, juego. ¿Qué edad tenía? Espérese, juego. Él dijo, yo voy a la personalidad de él. Yo juego, yo conozco mi organismo. La personalidad cambia. Más adelante, esperate, más adelante, ya en el seleccionado, que justamente acá que está al lado mío, era vicepresidente en ese entonces el Argentino Junior, en el seleccionado, Diego está lesionado, tenía que jugar un partido con Argentino Junior y el médico de Argentino Junior y el médico de la selección, que no me acuerdo si era el doctor en ese entonces, habían dicho que no debía jugar y él dijo, yo juego porque yo me conozco... El señor un día me saqué un yeso y me fui a jugar en el primer partido. Bueno, le quiero decir, él en ese sentido, y si ahora Diego, y ahí va la contestación a San Filippo, de los seis días que desapareció, si ahora Diego manifestó que él no se sentía bien y que él quería estar en un lugar de recogimiento de lo que sea, ¿no es cierto? Se la tenemos que respetar. ¿Pero por qué no se lo dijo a los dirigentes y sus compañeros? Que a alguien se lo tiene que haber dicho, ¿cómo no? Sí, a nadie se lo tiene que haber dicho. Lo que pasa es que lo que dice acá el doctor, con el periodismo, efectivamente, yo estoy de acuerdo que el periodismo insiste, insiste y está, y ahora desgraciadamente pasó lo que acaba de decir recién, de que... ¿Le pegaron un tiro a un periodista? Bueno, pasaron esas cosas, porque el periodismo también insiste, y él quiso... Pero entonces es que Próspero, cada vez que yo voy a su casa usted me va a pegar un tiro. No, 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 pero a mí si yo pido que me dejen tranquilo en mi casa... ¿Tiene razón? Yo dije que era la posición... Diego, Diego es justamente, es el azúcar, la miel, donde van todas las moscas, y esa es la realidad. Pero que es así, Próspero, chacho. ¿Cómo no es así? Es así, cuando se plantea la regla del juego. Maradona se ha llevado el periodismo del mundo a su casa. Te pregunto, ¿qué foto buscaba el periodista? Explícamela, ¿qué foto buscaba él? Pero chacho, no me hagas descubrir el periodismo ahora, en todas partes del mundo lo han corrido a Maradona los periodistas. Pero bueno, estamos hablando de Maradona al mes hoy. Pero es así, Maradona no puede estar sin periodistas. Y bueno, él quiere estar seis días tranquilos, y no que se escondió. No puede ser, estas son las reglas del juego de un exitoso, querido, no puede ser, no hay otras. Correcto. No hay otras. Acá estamos hablando de una persona que está saliendo de un tratamiento médico, muy delicado, que a su vez está muy desorientado, desde mi punto de vista, porque yo no estoy en la intimidad, de que si... no se puede hablar si tiene desgarro o una contractura, pero a eso con los métodos modernos de la medicina se puede saber perfectamente antes de entrar a una cáncer.